Vieron el debate, francamente me pareció muy bien Andrés Manuel, claro, firme, preparado, sereno, evadiendo las provocaciones, bien en la reforma educativa, planteando que hay que cancelarla, bien tengo la impresión que está en la misma línea que yo he venido planteando de la seguridad social universal, que todo el pueblo tenga seguridad social, estos canallas con el tema de que quieren que vayas a cualquier hospital, en realidad quieren desaparecer la seguridad social, privatizar los servicios de los mejores hospitales y que tú vayas a atenderte un privado si quieres, aprovechando la despolitización de la gente, este, déjenme pongo en rápido, en periscopio, porque este no lo había puesto, ahí está ya también periscopio, transmitiendo el debate, y entonces, ay tengo que quitar esta chingadera porque sale, que no es ninguna chingadera la verdad, ahí está, entonces les decía yo, quieren privatizar la seguridad social, son los canallas y privatizar la educación pública, unos demagogos, son el candidato al Fondo Monetario Internacional, Bill, Bill Meade, con su ataque a Jiménez Espriu, que es un hombre honorabilísimo, que trabajó en Petróleos Mexicanos, que no se hizo rico nunca, que sirvió a la patria con dedicación, es un hombre muy, muy decente, miserable el ataque, fíjense, en cada debate Andrés Manuel da a conocer algún nombramiento, como lo hizo hoy con la, que será la responsable de Conacyr, ha dado a conocer todo su gabinete, Meade no ha dado a conocer un solo nombre, aunque evidentemente el asesino de Nuño Estarilla y toda la pandilla de criminales que con el PRI que lo acompañan, pero no ha dado un solo nombre, y Anaya menos, tampoco ha dado un solo nombre, Anaya de manera muy provocadora saca asignaciones directas de contratos, que pudieron haberse dado, y que él tendría que demostrar que son actos de corrupción, cuando Andrés Manuel dice, pues yo no, o sea, la verdad es que no se acordaba si se habían dado esos contratos o no, no creo que tenga el dato a la mano, ya lo revisará, entonces no, pues no, pudo haber dicho primero, pues no me acuerdo, y ya, pero cuando dice no, entonces Anaya dice, ah no, si yo te demuestro los contratos, era evidente que los tenía hambre, lo que Andrés Manuel está negando es que haya un acto de corrupción, porque no lo hay, evidentemente Andrés Manuel es corrupto, ya lo hubieran hecho pedazos, pero Anaya provocando y todo, y luego cuando bien maneja en esa tanda Andrés Manuel los tiempos, se queda con la última réplica, aguanta bien, y le pone un cabronazo, Anaya no se aguanta, y en vez de respetar que ya no tiene tiempo, porque más siempre tramposamente, di, responde, responde, cuando sabe que ya no tiene tiempo, y Andrés Manuel muy decente, ni le dice mientes ni nada, la verdad es que pudo haberse lo dicho y era correcto, interrumpe, interrumpe, y los jodidos putos moderadores, no lo ponen en orden, carajo, que es eso, la verdad es que estoy contento, estuvo muy bien Andrés Manuel, pero son, o sea, poco profesionales, poco serios, el Puig, pensar que creyéndose que es candidato a la presidencia para debatir con Andrés Manuel, que le pasa, que les pasa, tan perdidos, desesperados, me ha descompuesto, Anaya cometió un error gravísimo, gravísimo, es un torpe, la derecha necesita unificarse, es su única posibilidad, no la tienen, ni unidos ganan, pero era su única posibilidad de intentar el fraude, por lo menos decir, pues vamos juntos, juntos somos el 48% de los votos, ya estamos muy cerca a Andrés Manuel, y le ganamos al final, lástima a Margarito, no se les decía a creer nadie, íbamos a un conflictazo terrible, pero era la apuesta más sensata de ellos, y en vez de eso, Anaya, en su desesperación, dice, voy a meter a la cárcel a Peña y a ti, a Meade, qué torpe, no tiende ni un solo puente a los que son sus aliados naturales, el brinco no le da ni un pinche voto, se quede o no sé qué, es insustancial, qué desagradable es el tipo, qué majadero, es un tipejo que ya está en el basurio de la historia, entonces muy torpe Anaya, muy torpe porque ya canceló toda la posibilidad, se quiere hacer pasar por víctima y opositor, ahora el mundo al revés, y ahora resulta que Andrés Manuel pactó, por favor, muy claro, le dice Andrés Manuel en la trampa, esa foto es del debate 2012, y el otro no desmiente, sino dice, no, ya pactaste, o sea, es un tipejo, de veras es igualito a volumen, cabrón, es, hoy se vieron así, pero desnudados, y Andrés Manuel, muy bien, estoy muy contento, manejó, en términos generales, bien los tiempos, bien las respuestas, algo se quedó ahí en el tintero, no importa, está claro que el tipo es un patriota, está claro que está preocupado, no comparto su planteamiento de que el problema central es la corrupción, sí tienes que revisar el presupuesto, lo tenemos que hacer en la Cámara de Diputados, esa será, voy a estar en la comisión de presupuesto, en la legislatura en que estuve, no participé en esa área, ahora voy a estar, y yo creo que hay que hacer lo que hay que hacer, y los, nadie lo dice, Andrés Manuel no quiso decirlo porque no quiere abrirse ese frente, los 16 que concentran 143 mil millones de dólares, tienen que pagar sus impuestos, carajo, eso dice la ley, tienen que pagar sus impuestos, y entonces hay para todo lo que hay que realizar, eso es evidente, el cretino de Anaya diciendo que no hay que hacer refinerías, que se llevará demasiado tiempo, lo que dijo que cuestan es falso, eso no cuesta una refinería, claro que hay dinero para hacer dos o tres refinerías, con todo lo que, tiran de dinero importando el 80% de la gasolina, y ya cuando termine ya no se van a estar, no, si Japón sigue haciendo refinerías, Estados Unidos sigue haciendo refinerías, se va a resultar que son idiotas, Japón ni petróleo tienen, o sea, son unos vendepatrias miserables justificando sus decisiones, dice que no votó el gasolinazo cuando él votó la entrega del petróleo al capital extranjero, ahí están los fotos, ahí están los videos, el tipo está más que evidenciado, y a mí lo que me sorprende es que haya gente que lo siga apoyando, el tipo debería estar más desfondado que Meade, Meade está desfondado porque es un tipejo y porque la gente no se hace bola, simplemente si es candidato del PRI, pues es candidato del PRI, y eso lo hace deleznable, repudiable, miserable y se va, la gente está harta, no se quieren dar cuenta, no quieren percibir que el pueblo tiene un nivel de agravio enorme, la gente está desesperada, la violencia que vive cotidiana es brutal, es una pesadilla para la gente salir a comprar algo, ir a trabajar, salir temprano, regresar tarde, regresar, es una pesadilla, la gente sabe que va a ser asaltada, que tiene altísimas posibilidades, y que la asaltan sin exagerar casi todos los días, o sea, para la inmensa mayoría de las colonias populares del país, es la cotidianidad, el baño de sangre, las desapariciones, el terror, los salarios miserables, no se enteran de qué país están, son tan torpes que no se enteran, solo hay un sector que va a votar por ellos, por el miedo que algunos todavía se espantan, algunos desclasados, algún nivel de ignorancia, y para de contar, no, no, por eso Andrés Manuel se va, y se va, y se va, y se va a disparar más después de este debate, yo creo que se manejó muy bien, no cayó en ninguna trampa, a la desesperada Anaya va a querer ahí que los contratos, que aquí están, que está perdido, perdido, si algo no puede, ni Anaya ni nadie cuestionar, es la honorabilidad del observador, ahí está la casa donde vive, no le han hecho, creo, la entrevista a la torre, a Anaya en su casa, quisiera verlo, y la de Meade ni se diga, a ver cuál de todas las casas que tienen escogen, son unos desvergonzados, muy bien, francamente creo que tenemos presidente, hoy Andrés Manuel López Obrador superó el último obstáculo con tranquilidad, con elegancia, con patriotismo, con conocimiento, con firmeza, con seriedad, con humor, con decencia, nunca les faltó al respeto, ellos fueron muy insolentes los tres, nunca les faltó al respeto, es un debate duro que no es personal, y ellos se meten en el plano personal, son injuriosos, son francamente unos patanes, yo puedo hablar con picardías y todo, y nunca llegaría a la patanería, ya no digamos del brinco que es un payaso, es un tipejo miserable, seguir con su tema facho, del cortar las manos, que o sea, de verdad es este, se dice creyente, ese pendejo que anda queriendo mutilar, seres humanos, y de anaya y de mea de miseria, la verdad es que, muy bien, tenemos presidente, compañeros, compañeras, el primero de julio es la elección, todos dicen a la desesperada, lo obvio, que el primero de julio es cuando se decide, claro, el primero de julio es la hora del pueblo, el pueblo saldrá a cobrar los agravios, los múltiples atropellos, la corrupción, la burla, la impunidad, el hartazgo, saldrá a cobrarlos el primero de julio, y lo hará de manera devastadora, demoledora, no se enteran del terremoto político que viene, no se enteran, el cambio en el país no lo van a poder detener, muy bien va todo, les vamos a ganar, hicieron modestamente hoy en una unidad habitacional, este, lloviendo, y la gente ahí escuchándonos, bella estampa de verdad, gente humilde, gente pobre, gente con esperanza, gente que nos dice no, nos vayan a fallar, no, les vamos a fallar, vamos a cambiar este país entre todos, y lo vamos a hacer en beneficio a nuestro pueblo, estoy muy contento, reciban un abrazo, mañana estaré a las 11, en un evento en No Más Estrella, con Claudia Sheinbaum, en Clara Brugada, y luego voy a mi Calma Mater, a las 2 de la tarde, en la Guamas Capuzalco, luego regreso a un evento a las 5 o 6, ya no recuerdo, en Estapalapa nuevamente, estoy muy contento, vamos muy bien, les mando un abrazo, Andrés Manuel ganó este debate, sin duda, Andrés Manuel les ha ganado, todas, y va a llegar, si se descuidan al 70% de los votos, oigan bien lo que les digo, les va a poner una chinga, les vamos a poner, que es el pueblo, el que no lo pueden detener, que torpes son, que descansen, que descansen, y va a poner una chinga, 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 y va a poner una chinga,